Hey muy buenas a todos si te gusta mi contenido suscríbete, activa la campanita y sigamos con el vídeo Hey muy buenas a todos aquí mi gaga con saludando de nuevo nuevo para el canal y bueno chicos hoy estamos en inicio de serie como se lo había dicho hace dos semanas y va a ser una serie Pokémon ya que en Minecraft pues hubo el fallo de que se perdiera bendito mapa o sea sinceramente que sigo intentando ver si encuentro el mapa ya lo intenté, ya lo inicié celular fábrica porque como tenía una copia de celular pero no apareció el mapa sinceramente o sea que no sé sinceramente que voy a hacer creo que voy a seguir buscando sino creo que no sé sinceramente vamos a comenzar como digo con este esta serie de Pokémon que fue Pokémon edición blanca la que ganó al final de las votaciones ya que la mayoría no votó sencillamente que no entiendo no nos entiendo a veces a ustedes pero bueno no hay mucho apoyo pero bueno espero que haya mucho apoyo en esta serie y todo eso este va a estar como lo que sería Minecraft Pokémon edición de la serie de Mundo Miguel va a ser igual martes y jueves nueva serie y ok chicos ya aquí otra vez está comenzando como digo va a ser martes y jueves este primero y segundo episodio lo estaban viendo lunes si viene porque martes y jueves estoy subiendo todo vídeo de jugando con unos amigos hago un juego y pues bueno entonces la próxima semana o sea digamos después del episodio 1 y 2 voy a ya está ese lo bien martes y jueves dos episodios y pues bueno vamos a comenzar la partida que sería todo esto ya lo hemos leído o sea yo creo que ya la mayoría que ha jugado Pokémon ya se lo sabe todo eso o sea que pues bueno vamos a apurar para que más rápido comencemos con nuestra aventura y todo eso todo esto ya me lo sé sinceramente si alguien no se lo sabe pues no más te dice que se puede decir que este mundo está habitado por Pokémon que los Pokémon son compañeros y todo eso sinceramente ok le voy a poner lo que sería mi nombre porque chicos como digo espero que le den mucho apoyo a la serie ya que pues la verdad que bueno yo si quería tener una serie Pokémon sinceramente y pues bueno que mejor si sería una votación de para ver que bueno que Pokémon quería y ok chicos sí y ok ha llegado el momento de dirigir a Pokémon que está acompañado a partir de ahora en tu viaje conocerás a mucho Pokémon y a mucha gente que con distintas personalidades y puntos de vista estoy segura de que tratar esta otra parte que está aquí y aquí no me pretty traigo de tu de aquí comienza la aventura Pokémon y todo eso y invierno ok estamos en invierno y aquí está nuestra casa Gamefan presenta que sería bloqueador de juego Pokémon Edition Blanca, que pues bueno ok chicos, vamos a esperar que comience esto, que ya vamos a entrar a nuestra casa ok, ya aparecemos aquí, Miguel espera eso que dice la profesora encima, de que nos va a dar un Pokémon se detaza esta chica no va a cambiar nunca, ok estamos esperando a una chica que llegue, ok ya llego, perdón perdón, llegue, otra vez te conozco desde hace 10 años y ya se que vas a actuar pero es que hoy la Pokémon encima nos ha traído nuestro Pokémon, ok chicos, aquí nos vamos a elegir nuestro Pokémon ok, espero que le guste lo que sería el Dover Eye sinceramente voy a hacer un pequeño corte chicos, ya que de regreso ok chicos, ya estoy de regreso ya, perdón fui a ver algo pero ya vi que está bien todo eso o sea, espero que le guste el Over Eye que hice sinceramente no sé si bueno, supongo que si lo puse me cortó mucho hacerte Over Eye sinceramente ya tenía uno hecho antes pero tuve que hacer otra vez otro porque pues tuve un fallo y no lo puse así lo he traído a tu casa así que tú debes elegir primero ¿no? ok chicos vamos a elegir nuestro Pokémon nos están esperando en esa caja de regalo venga Miguel da un paso adelante ok chicos vamos a ver qué Pokémon podemos elegir ok aquí dice junto en esta carta va a estar en contacto Pokémon decidí vosotros con qué Pokémon se quedan cada uno sin discutir ni pelea vale nos vemos profesor encima ok chicos esto es una carta aquí tenemos lo que se llama elegí elegí un Pokémon ok tenemos elegimos a TEPPING a eeeh HAWOW no se como se llama y a sínink Chibin digo es de tiempo planta tipo fuego y tipo agua yo casi siempre dijo tipo fuego o sea que vamos a elegir a TEPPING ok chicos vamos a elegir a TEPPING ya que serían nuestra primera Pokémon ha obtenido a TEPPING ok chicos se es más fácil obtener tu Pokémon que dos Pokémones anteriores ¿se puedes saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo lo que chicos pues bueno no vamos vamos a tener nuestra primera batalla porque monedición blanca de esta serie lo que chico vamos a comenzar que piense en combate sinceramente porque yo corta ver y pues bueno ok prepárate para un desafío a mano detenador a ver este nuevo saca si así bien ok así bien lo que yo mando arte a tepi y pues bueno vamos a luchar el pacán general único que tengo sinceramente sea que pues no tengo otra cosa que hacer ok para canje vale vale que daño te vas a enterar o que yo también para canje ya que no tengo todo como se puede decir otra habilidad necesito subir más de nivel para obtener más habilidad de todo eso chicos o sea que pues para canje todavía sigue ok no quita estamos acá entonces nosotros ya lo bajamos a lojo ok uno más y ganamos ha usado no vi muy bien que había usado ok me baja defensa sí y yo uso a canje y la terminó ganando y ganando se ha debilitado o que chicos ha ganado cuenta y te de experiencia ok nuestro pokemon de ok ok chicos tenemos 500 porque monedas de la casa ok el cuarto quedó hecho y un de sores sinceramente o sea y para lo que lo que no porque más son equivocados pequeños que son pero por tu habitación vale 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 madre mía no tiene salen m a lo que has guiado déjame que cubra a tu pokemon o que chico van a curar nuestro pokemon y pues bueno aquí dice oye una cosita porque no de hecho es un combate a chile también como sabes muchos seguros que podrás combatir sin nada más tanto jade como yo pues ok vale chicos nuestra segunda batalla también ok chico vamos a tener nuestra primera batalla digo nuestra segunda batalla sinceramente el cota chile porque el desafío o que chido 5 chicos eos o hay no sé muy bien cómo se llama o sea agua o algo así el guas o algo así se llama sencillamente es sencillamente dos nombres que responden a los pokémon de la quinta generación está muy raro porque se supone que el pokémon blanco vienen de la quinta generación nuevos son de los pokémon de quinta de quinta generación o sea que sencillamente no sé no me acuerdo del nombre de primero segundo y más o menos de la tercera generación sinceramente pero lo de la quinta no me acuerdo bueno nunca vi la quinta sinceramente o sea que no me sé el nombre todo eso ok no usa látigo de la defensa bajaron ok vamos a terminar ganando con pacán que sinceramente y pues bueno chicos o que se ha debilitado ha ganado 43 de experiencia subimos a nivel 6 chicos ok vale hemos ganado tal vez ganamos tal vez 50 porque monedas y no para perder nuestro siento que por fin soy un entrenador ahora tengo que pedir perdón a tu madre como ha quedado la habitación yo también ok van se pueden decir nuestros amigos no sé sinceramente y pues bueno vamos a bajar y ok aquí están perdón por el ruido esto la limpieza la limpieza no pasa nada ahora yo la haré yo después de 10 y ave a la profesa encima sí pues no pues no vamos vamos a darle la gracia de la profesa encima te esperamos frente del laboratorio de pokémon ok chicos ya pues yo voy a volver un momento a casa vale muchas gracias por todo ok vale chicos pues ya para que voy a dejar el vídeo de hoy no sé ya cuánto llevo simplemente esta vez se me olvidó poner con no metros como siempre lo combate porque más son increíblemente animado verdad el grito de o porque mucho día desde la planta baja y todo esto ya se acuerdan de mi primer porque muy de mi primer combate porque más así hay que dejar que los pokémon de cáncer después de los combates ok chicos vamos a ya deja por aquí el vídeo o sea esta es nuestra nuestra primera entrada y todo eso tengo nuestro opinión de miguel ha contado un vídeo emisor ok esto para seguir se supone como vídeo llamar a ok chicos por aquí voy a dejar el episodio de hoy no sé cuánto de un tiempo como ocho minutos sinceramente no sé muy bien como eran se ve muy bien lo gráfico de este poco y pues bueno chicos aquí voy a dejar el primer episodio de la serie ya que pues no sé ya cuánto lleve y no quiero hacer tan grande simplemente dos episodios van a dudar este día 15 minutos no sé de cuánto voy a durar lo que se movió lo pone con no meta o sea sinceramente que ya para el siguiente si lo pongo y pues bueno chicos si dejan su like comentan y comparten el libro con sus amigos se agradece mucho y pues meta de day 4 5 ahora hay para el inicio de serie que sería nuestro primer combate no está bueno nuestros primeros combates y nuestro primer pokémon y pues bueno chicos espero que me apoyen de la serie y todo eso y pues bueno ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo adiós chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao